windows 10 podría adaptarse al uso que le des en tu ordenador como ya habíamos visto a microsoft le gusta evolucionar para mejorar su rendimiento y experiencia en cuanto a windows 10 empleado en sus ordenadores y ahora nos hemos enterado de una nueva función la última función que están probando sus desarrolladores permitiría adaptar el sistema operativo al uso que le vaya a dar cada usuario a su equipo y es que hay miles de usos que se le pueden dar a un equipo con windows 10 hay quienes lo utilizan profesionalmente a la fotografía o al diseño gráfico y tienen necesidades informáticas totalmente diferentes a las de alguien que trabaja en un departamento de ventas o simplemente son diferentes a las de un estudiante de preparatoria incluso hasta darle el uso para videojuegos en fin son muchos los usos que se le pueden dar a windows 10 y algo que ha descubierto microsoft es que más allá de las características y componentes que tenga tu computadora a nivel de sistema operativo las actividades también son muy diferentes y por tanto la asignación de recursos también debería ser como te mencionaba no debe ser la misma asignación de recursos para alguien que juega como para alguien que realiza una tarea de word por ejemplo y hasta ahora ha sido así pero creo que eso se ha acabado y es que los ingenieros de windows 10 han puesto en marcha un proyecto que busca adaptar el comportamiento del sistema operativo al tipo de tareas que vas a hacer con el windows ahora se adaptará para ofrecerte un mejor rendimiento dependiendo de la tarea que vayas a realizar el proyecto se ha hecho público desde el blog de usuarios insiders de windows pero sus desarrolladores no han dado demasiados detalles al respecto dado que se encuentra aún en etapa de desarrollo muy temprano ellos sólo han comentado estamos explorando la posibilidad de agregar una página a la configuración de windows para ayudarlo a comprender mejor cómo planea usar su dispositivo y ayudarlo a personalizarlo según su previsto eso fue lo que comentar en pocas palabras lo que sabemos es que durante el proceso de configuración inicial tras haber instalado windows 10 la nueva versión para desarrolladores de windows la versión 20 231 que te la dejaré en la descripción de este vídeo para que la vayas a probar y veas de lo que te estoy hablando el sistema operativo te preguntará qué uso le vas a dar a tu equipo mostrándote una nueva pantalla en la que se listan distintas actividades y solamente tendrás que marcar una o varias casillas de las opciones que se te muestran entre las cuales hay un uso específico para el gaming estudios familiar entretenimiento creatividad y negocios una vez que le digamos el uso que le vamos a dar a windows este adaptará la gestión de recursos hacia un determinado tipo de tareas optimizando así el mejor rendimiento para el uso que le vas a dar por el momento la nueva función sólo está disponible para un número muy reducido de insiders que podrán probarlo al restablecer su equipo o reinstalar la compilación de pruebas 20 231 de windows 10 que como ya te dije te lo dejaré en la descripción de este vídeo para que lo pruebes ojo en una máquina virtual y como viene siendo habitual en este tipo de proyectos experimentales el resultado final tal vez simplemente en la próxima versión estable de windows 10 o simplemente como es microsoft puede ser que nunca vea la luz y termina en algún cajón oscuro de las oficinas de microsoft en red aún no se sabe pero es que viene siendo bastante bueno tener esta nueva función para decirle al sistema operativo para que lo vamos a ocupar y que éste se optimice para dar el mejor rendimiento en la tarea que le hemos dicho pero quién sabe todo puede pasar pero por lo que hemos visto esta función es sumamente útil ya que adaptará a windows al uso que le demos a nuestra computadora déjame tu opinión si crees que esta función va a ser lanzada o simplemente va a quedar como una noticia más y si te gustaría que saliera esta nueva función quizás podría terminar con el uso de los windows modificados no los quiero ver tu opinión en la parte de abajo muchísimas gracias por el apoyo que han dado el canal yo soy master y nos vemos hasta un nuevo próximo vídeo hasta luego